La rapidez con la que reaccionaron empleados de un restaurante ubicado en la emblemática quinta avenida evitó una tragedia en este importante corredor turístico luego de que se registrara un cortocircuito que estuvo a punto de encender la palapa que resguardaba decenas de comensales que desayunaban tranquilamente en la más famosa avenida de la Riviera Maya. Antes de que las llamas comenzaran a devorar el lugar, los trabajadores tomaron los extinguidores y desafiando el riesgo los vaciaron en el contacto que despedía Chispas para pagarlo mientras los clientes eran retirados del área de riesgo. Lo anterior generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y rescate que llegaron a la quinta entre las calles 4 y 6, movimiento que extrañó a propios extraños que andaban caminando por este importante corredor turístico a eso de las 10.30 de la mañana. Al lugar del reporte se apersonaron uniformados del heroico Cuerpo de Bomberos de Protección Civil, así como elementos de la Policía Estatal y Turística correspondiente a las fuerzas policíacas municipales. De acuerdo con el reporte de uno de los bomberos que llegó al lugar, cuando arribaron, los empleados ya tenían bajo control el conato de siniestro, por lo que los llamados traga humos solamente se dieron a la tarea de verificar que ya no hubiera riesgo, mientras que Protección Civil acordonaba el área donde había ocurrido el cortocircuito. Luego de que se realizaron los protocolos de seguridad necesarios, los cuerpos de seguridad y rescate se marcharon de la quinta, mientras el personal de restaurante reacomodaba las mesas tras el percance que por fortuna solamente quedó en un buen susto. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.